Buenos amigos, hoy estamos con este pequeñito propiedad de un amigo y tiene una condición que en su tiempo le íbamos a hacer un trasplante porque el sustrato que venía pues estaba demasiado compacto antes de sacar la plantita, de hacer el esqueje notamos que tenía falta de follaje con esta especie cuando la tenemos vigorosa y en buenas condiciones es muy fácil que nos estemos peleando con la brotación que no ocupamos o hasta avientar brotes directos de la base con este pequeño no paso, los brotes que tiene ahorita pues son los que ya tenía al momento que hicimos el trasplante que fue lo que paso? venía en este contenedor, lo pueden checar, está un poquito más amplio en el que está ahorita ahí lo podemos ver y que paso? que el sustrato estaba demasiado compacto al momento de esto, de inclinarlo para sacar la planta nos dimos cuenta que solamente tenía un mínimo capilar ni siquiera era una raíz gorda así que con ese pequeño capilar se estuvo manteniendo como se pudo haber estado manteniendo? a pesar de, ya tenía alrededor casi de un año metido en este contenedor y no tenía la brotación como se pudo, digamos, estar manteniendo? porque en la zona en la que lo tenían no daba tantas horas de sol directo y aparte tenía una humedad que no circulaba en condiciones normales esta planta al momento de estar en una condición con mucha humedad sin sol directo, pues la planta se mantiene viva pero, pues no quiere decir que eso nos va a ayudar para que la... estén en excelentes condiciones eso ya nos dimos cuenta pues obviamente por la falta de... de brotación y al momento que lo trasplantamos, que sacamos esto de aquí pues nos dimos cuenta que solamente tenía una pequeña raíz y bien amigos, pues aquí tenemos las hojitas las condiciones en las que se encuentra ha pasado alrededor de unos 15 días desde que hicimos el trasplante y pues ahí podemos... no sé si lo alcance a enfocar pero ahí los podemos notar que están... están demasiado arrugadas por lo que tenemos una que están directamente ya secas y pues es así la condición en la que está ahorita y ahora qué fue lo que se hizo amigos? pues directamente lo sacamos de aquí lo trasplantamos acá y pues esto ahora se convirtió en un... en un esqueje vamos a estar pendientes con el... con el riego con este pequeño porque nosotros aquí cuando hacemos un esqueje pues siempre acostumbramos directamente si en dado caso, en el momento en que estamos trabajando hacemos un corte y por alguna razón, pues en ese momento no tenemos digamos tiempo para... para preparar el sustrato maceta o algo para meter el esqueje aquí lo que acostumbramos a hacer pues es... no sé si al día siguiente o en dos días pues ya plantarlo pero nunca nos hemos manejado aquí con el tema de... de dejar un esqueje que cicatrice porque puede que funcione pero aquí pues también nos ha funcionado plantarlo directamente y pues así nos... nos hemos manejado también pero en lo que hacemos el trabajo pues acostumbramos a colocar una zona... una zona donde esté a... que no le esté dando el sol también para no exponerlo de más en lo que hacemos el plantado pero pues casi aquí por lo regular en cuanto hacemos un corte ya lo esquejamos al momento y pues así lo manejamos en todo ese lapso pues la planta va a mantener las... las reservas que tiene entre más rápido hagamos el plantado pues vamos a aprovechar la mayor cantidad de reservas que tiene la plantita este fue algo diferente porque como les comento en todo el tiempo que se mantuvo aquí pues fue un... casi como estar la planta sobreviviendo y en ese lapso pues como que se empieza a arrugar un poquito de más y eso puede ser la consecuencia de que el esqueje o bueno antes de que fuera esqueje la planta estaba tratando de gastar un poquito más de reservas para tratar de mantenerse solamente con ese pequeño con esa pequeña raízita que tenía que fue lo que pasó pero con bastante tiempo de sequía así que este pues ya está bajando un poquito sus reservas ¿cómo podemos notar eso? porque aquí el... estas arruguitas que tiene pues son señales de cuando los esquejes ya tienen demasiado tiempo digamos deshidratados aquí vemos una ramita que no vemos ninguna arruga pero la mayor cantidad del tronquito si las tiene las... las puntas también si pueden checar están... están... digamos gorditas las puntas no las hojas sino las... la ramita están... están gorditas y eso es una señal de que nos puede dar alguna esperanza de que esta... en dado caso que el esqueje sobre iba esto nos puede dar una señal de que a lo mejor esta ramita si puede sobrevivir cuando vemos alguna... vamos a checarlo por aquí aquí vemos que esta... esta ramita si se le ven algunas arruguitas esta puede ser que esta parte esté resintiendo más el tema del... del deshidratado por acá pues todas esas amigas vemos algo de... arrugadas y estamos hablando de las ramitas obviamente las hojas pues todas están... todas están arrugadas ahorita ahora que se hizo amigos pues lo trasplantamos a este la parte de abajo digamos como hasta aquí le agregamos sustrato de nante y la parte de arriba le agregamos una capita de materia orgánica pero ya... digamos demasiado triturada queda como un polvillo y ese lo aquí... aquí lo solemos utilizar para... para los esquejes esto pues obviamente captar un poquito más de... de humedad y lo que queríamos hacer pues era que la planta pues sintiera el... el... más humedad pero ya con el sustrato ya un poquito mejor para que en dado caso pues este pequeño sobreviva pues no... no... no tengamos el mismo problema de... de... que ya pasamos con este o sea que a este ya le tratamos de agregar le tratamos de mejorar un poquito el sustrato para obviamente pues dejar un poquito más de tiempo aquí para que las raíces pues en dado caso que si nos lleguen a salir pues se desarrollen muchísimo mejor y que no nos dé problemas digamos a corto tiempo pues el sustrato ya le mejoramos un poquito el... el tema del... del drenaje ahora vamos a hablar un poquito del riego este donde lo vamos a colocar este ya dependiendo mucho de nuestra zona del sustrato que le metamos va... y el... el... el clima que en... en el que por el que estemos pasando si estamos en una época invernal como ahorita lo estamos pasando aquí no... no hace mucho frío pero los vientos si son algo... algo fuertes pues lo mantenemos... mantenemos un poquito resguardados del... del frío de los aires fuertes pero... el riego ya se lo vamos a aplicar cuando la... cuando el sustrato ya nos dé una señal de aquí pues obviamente ha pasado dos semanas aquí... obviamente aquí no hay ninguna raíz si el sustrato lo mantenemos húmedo todo el tiempo lo que va a pasar es que se va a pudrir el... el esqueje y muchísimo más si es que esto no lo sacamos al... al sol ¿qué va a pasar? a este momento no lo vamos a sacar al sol porque ya estaba deshidratado le agregamos un sustrato un poquito más... más... entre comillas que retenga un poquito más la humedad aunque ya vimos que solo es la parte de arriba pero la parte de arriba pues va a ayudar a que el sustrato de la parte de abajo también se mantenga un poquito más húmeda y eso como el sustrato pues va a ser un poquito más drenante lo que va a pasar pues es que no lo vamos a... a poner al sol directo porque se va a secar un poquito más... más rápido que si esto lo tuviéramos en... en tierra pura así que ahorita lo... lo estamos manejando este casi como un... riego cada... cada cuatro días y ya de ahí nos... nos olvidamos como nos vamos a dar cuenta de si le... ya le mejoramos el... el riego pues lo primero que nos va a dar la señal pues van a ser las hojitas lo primero que va a pasar en dado caso que esto nos... nos funcione y que este pequeño sobreviva las hojitas se van a empezar a hinchar eso no quiere decir que ya tengamos aquí poblada la maceta de raíces pero si ya nos podemos dar una... una idea de que ya la... la plantita ya va a estar en... en función o digamos así que en esos lapsos ya pues ya iremos viendo como... que tan rápido avanza el tema del... de las... de la recuperación de las hojas estas hojas lo primero que va a pasar es que estas las que ya tenemos ahorita se van a engordar y nos va a dar la señal de esto de que ya está en excelentes condiciones cuando no solamente veamos estas sino que veamos una tira como de tres pares de hojas mínimo en varias zonas para que eso ya nos dé una idea de que esto aquí ya tiene... ya tiene raíces ahora hablando de este porque es... lo sacamos de aquí y ya no lo volvimos a meter en este contenedor porque aquí si pueden checar pues está un poquito más ajustado al tamaño del... del esqueje y si lo metíamos aquí en esta parte más... más amplia lo que pudiera pasar es que al momento si ya lo dejamos aquí bastante tiempo lo vamos a sacar y nos vamos a encontrar con que solamente nos aventó una o dos o tres raíces y pues fueron las únicas que comenzaron a poblar la maceta metiéndolo en este contenedor lo que va a pasar es que la... va a obligar a que el esqueje aviente raíces de una forma más radial y en sí pues que tengamos una base de raíces un poquito mejor en este... en este contenedor pensando ya un poquito en el... en el futuro así que amigos pues con este pequeño pues ya solamente tocará esperar y pues la conclusión de todo esto va a ser el... mal sustrato que le agregamos a esta plantita que no se nos olvide que esta es una suculenta y por ende pues no requiere tanto... tanto... un sustrato que retenga demasiada humedad lo que sí necesita es mucho sol obviamente corrientes de aire que estén exterior y pues este era lo que esas dos partes pues era lo que no tenía sustrato compacto y pocas horas de sol alrededor de un año ya con este ya lo he metido aquí y vean lo que pasó después de un año pues es como echar otra vez un paso hacia atrás en lugar de de avanzar así que pues con este iremos estando pendientes a ver como como evoluciona ya cualquier cosa se lo voy a estar se lo voy a estar compartiendo a ver como como va iremos viendo el tema de las de las de las ramitas de las puntas de las ramas pero también otra cosa que podemos checar y que nos va a dar la la pauta de que si esto va para bien o para mal lo primero que nos va a dar va a ser la parte de la base la parte de la base es la que nos va a dar la 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 visión de que si el esqueje murió o todavía sigue sigue en pie como nos vamos a dar cuenta de eso porque en la parte de abajo en la base podemos hacer un pequeño un pequeño apretoncito también sin sin llegar a lastimarlo pero si vemos que está un poquito digamos aguadito que se se sume se hunde pues eso es señal que esta parte ya para abajo ya está ya está muerta ya está podrida en ese caso que pudiéramos hacer sacamos el esqueje otra vez y lo pudiéramos partir solamente sin aplicar tanta fuerza el esqueje se va a desprender fácil de la parte que ya está muerta a de la que está de la que está todavía viva nos vamos a dar cuenta porque en la parte de abajo va a quedar una una parte verde y eso es lo que va a seguir estando vivo que podemos hacer después de eso volverlo a plantar y volver a esperar que saque raíces cual va a ser lo malo con este pequeño amiguito que todo el tiempo que ya ha perdido digamos las reservas puede que ese ya no lo soporte ese segundo plantado pero aquí en dado caso que tengamos que hacerle eso pues ya se lo voy a estar compartiendo a ver como ha ido evolucionando así que amigos pues aquí vamos a dejar el video espero les haya gustado como ven no solamente siempre son buenas noticias a veces tenemos también problemas como estos pero pues a todo tenemos que ir tenemos que ir afrontando así que amigos espero les haya gustado el video y si tienen alguna duda alguna pregunta lo pueden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios y ya les iremos respondiendo que uno de ustedes es a la menor verdad posible así que ahora sí gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver